Buen día, ¿cómo te va? Hola, buenos días Guille, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Fue la de 2017 la última vez que se jugó una final entre el Bravo Club Esportivo? ¿Lo tenés claro o no? Para mí fue una semifinal. No, final hace tiempo que no se juega. ¿Más que eso decís vos? Sí, sí, hace más tiempo. Creo que Guille Pérez, que lleva mucho tiempo en el club, me estaba comentando algo de la final que nos dio el acceso a jugar el Federal B. Uf, 2013 estamos hablando. El Federal C, digamos, claro. Mirá vos. Fue la última final. Mirá vos. Bueno, ahí está, ese vago recuerdo. Lo cierto es que habrá un nuevo clásico y, por supuesto, en un nuevo clásico, la historia queda un poco de lado, ¿no? A la hora de que empieza a correr la pelota y lo importante es lo que pasa en ese momento. Diego, ¿cómo se vive la previa esta semana, sabiendo que es un partido siempre especial, pero que además es una final, nada más y nada menos? Bueno, la verdad que con mucho trabajo, con muchas ganas. La verdad que es muy lindo jugar una final contra Esportivo. La verdad que es algo que nos gusta jugar este tipo de partidos. Bueno, cualquiera de los cuatro rivales que llegaron a la semifinal estaban en condiciones de tener una digna final, pero bueno, tenemos el condimento especial, que es el clásico. Claro. Y bueno, lo vamos a afrontar como afrontamos todos los partidos, con la seriedad y con el compromiso que lo hacemos siempre y sabiendo que es lo que nos estamos jugando, que es una final, que es un partido importantísimo y que vamos a dejar todo, tanto en el primer partido como en el segundo, para que la final caiga desde nuestro lado. En la llave de semifinal estuvieron al sindicato enfrente, una serie que empezó mal en aquella tarde en el complejo, pero que, bueno, pudieron dar vuelta ante un rival que Bradó Club había tenido resultados, al menos no del todo favorables, cada vez que se habían enfrentado en los últimos años, en virtud de, bueno, el sindicato había logrado los últimos certámenes. A ver, fue, te lo preguntaba el otro día en privado, pero quiero preguntártelo también en lo público, ¿fue como sacarse una espina haber dejado atrás al sindicato? Bueno, la verdad que sí, la verdad que sí, porque habíamos tenido malas experiencias contra ese club, digamos, quizás no eran los mismos jugadores, pero sí con ese club. Y creo que, bueno, se lo hemos comentado, o lo he comentado en privado a los chicos y quizás a los más cercanos, que la semifinal, digamos, la terminamos de ganar el partido de ida, porque, como vos bien dijiste, se nos había puesto cuesta arriba, uno a cero, con un hombre menos, y ahí sacamos toda la valentía para dar ese puñetazo en la mesa y decir, acá estamos nosotros, bueno, dimos vuelta al resultado, creando más situaciones de gol. Ya después el partido de vuelta, digamos, no con el deber cumplido, porque todavía quedaban 90 minutos, pero con la tranquilidad que íbamos con la ventaja, y bueno, el partido se cerró con un 2 a 2, digamos, a nosotros nos venía bien porque pasábamos, y bueno, y ellos fueron unos dignos rivales, felicité al técnico, a Facundo Ochoa, por el buen papel que habían hecho, y bueno, la verdad que nosotros contentos por estar en la final, como te había dicho. Bueno, quedan algunos días para trabajar, ¿en qué se focaliza el trabajo teniendo en cuenta un partido tan determinante? Y ya después de haber jugado muchos partidos a lo largo del año, me imagino que no hay mucho por cambiar o cosa por... Algún pequeño detalle me imagino que quedará para cambiar, Diego, ¿cómo se manejan estos últimos días? Tal vez en el detalle de las pelotas paradas, ¿cómo se trabaja? Bueno, cada partido es un partido distinto, porque los rivales son distintos, entonces nosotros, por más que busquemos nuestro sistema de juego, es prácticamente similar siempre, pero muchos de los partidos hemos cambiado los protagonistas, ¿no? Porque cada partido es distinto, hay partidos que hay que jugarlos por fuera, hay partidos que hay que jugarlos por dentro, hay partidos que hay que ser profundos, hay partidos que hay que tener la pelota, entonces cada partido es un partido distinto y lo trabajamos de esa forma siempre desde la misma base, ¿no? Porque si vos todos los partidos cambiás tu forma de jugar, digamos, tu forma, digamos, ¿cómo se dice? Tu esencia, si vos cambiás tu esencia, cada partido está sin rumbo, la esencia es siempre la misma, después lo que vamos a hacer en la cancha puede variar, y bueno, el equipo se ha acostumbrado a todo eso, lo está haciendo a la perfección, se supo adaptar a cada situación, y eso habla de un crecimiento, de una madurez en el equipo, que por más que tenemos jugadores experimentados y muchos jugadores jóvenes, que se van acoplando a lo que quiere el cuerpo técnico y a lo que quieren los demás integrantes. Hay ahí todavía una indefinición, si se quiere, respecto a la cancha en la que se va a jugar, en realidad hay una intención, tengo entendido, esportivo, de jugar el primer partido en su cancha, más allá de estas cuestiones, que por supuesto dependen de cuestiones de seguridad y demás, cambia el escenario, el partido clave te parece que sigue siendo el primero, o en 180 minutos todo puede pasar? Bueno, primero déjame dejarte claro que tanto directivos, cuerpo técnico y jugadores quieren jugar un partido en esportivo y otro partido en Bragado Club. Ajá. Los jugadores, cuerpo técnico, directivos, quieren eso. Bien. Después está la policía que pide que el último partido se juegue en el complejo por si hay disturbios o lo que puede ocasionar. Claro. Entonces, partiendo de esa base, que el último partido se tiene que jugar en el complejo, lo que no estamos de acuerdo nosotros, que se juegue uno en esportivo y el otro en el complejo. Claro, claro. Porque los que quedaron primeros en la tabla de posiciones y con ventaja deportiva es Bragado Club. Claro, claro. El que hizo bien las cosas durante todo el año. Entonces, ¿por qué vamos a ir a jugar a la cancha de esportivo y después al complejo? Vamos a jugar a la cancha de esportivo, que me encantaría ir, repito, me encantaría ir a jugar a la cancha de esportivo y recibirlos en nuestra cancha, como tiene que ser. Entonces, ahí estoy totalmente de acuerdo, que se haga de esta forma. Pero jugar uno en esportivo y otro en el complejo, no lo veo. Digamos, creo que cualquiera se da cuenta que ahí hay unas intenciones que... Sí, una ventaja clara para el esportivo, claro. Exacto, exacto, exacto. Porque si no, lo que podemos hacer, Guille, también, es, si tanto quieren, podemos jugar el primer partido en Bragado Club y definimos en el complejo. Es exactamente igual. Claro. Porque los que tienen ventaja deportiva somos nosotros. Te entiendo. Bueno, entonces, creo que si la decisión de la policía es esa, posiblemente los dos partidos se terminen jugando en el complejo. Más allá de esta disyuntiva que se resolverá en las próximas horas, vuelvo a preguntarte, ¿el primer partido te parece que es muy importante para dejar un poco asentada la serie de cara a la revancha? Sí, es un partido largo, ¿no? Como le llamamos, es un partido de 180 minutos. El que se equivoque menos y el que tenga más aciertos es una, es una, digamos, es algo evidente lo que estoy diciendo, pero es que es así, es un partido largo en el que no se va a definir nada el primer partido, pero sí va a marcar un poquito el rumbo de lo que va a pasar en el segundo, porque dependiendo del primer resultado es cómo se plantean después los siguientes partidos, tanto sean ellos como nosotros. Así que hay que hacer las cosas bien los dos partidos. Hay que nosotros pulir algunos errores que podemos llegar a tener y fortalecer las virtudes y ellos tendrán que hacer el trabajo de ellos, ¿no? Una última, ¿hubo algún jugador que ya tenés descartado por cuestiones de salud, después de lo que ha sido la serie de semifinales? No, 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 están todos, están todos al día de hoy, están todos a disposición. Sí tenemos algunos jugadores que arrastran algunas molestias y quizás tuvieron una recaída el fin de semana, pero están todos a disposición. Gracias, Diego, por los minutos. Un saludo. Gracias a ustedes.